Vamos a hablar de las compras y de las ventas para el Día de la Madre, porque según la CAME, aumentaron un 1,1% en el cotejo interanual. Lo que más se vendió o donde más se vio reflejado fue en indumentaria y la compra promedio fue de 670 pesos. Han crecido un poco con respecto al año pasado, 1,1% este año, si bien el año pasado fue un año de bajas ventas, pero en los últimos meses se nota una recuperación lenta pero sostenida de las ventas en general. Y este no fue la excepción, el Día de la Madre después de Navidad es el día más importante en ventas para el comercio y un promedio de todo el país nos da 1,1%. Y en general ha habido un movimiento interesante de la gente comprando, aunque no gastando demasiado, pero decidiéndose a comprar, que es lo que nos interesa a los comerciantes. Y han gastado entre 650 y 700 pesos. Eso indica también que hay un núcleo grande de gente que se decidió a comprar el regalo. El regalo del Día de la Madre es emblemático. Ahí hay un rubro como librería, dividí y demás que no ha levantado, pero después casi todos los rubros levantaron mucho más gastronomía y mucho también indumentaria, ha subido el 1,5% que venía muy castigado. Es verdad que hay precios que son un poco elevados y que se debe a los costos internos que tenemos y que lamentablemente hacen que la mercadería argentina nos cueste un poco más cara que lo que quisiéramos que le cueste al consumidor. ¡Gracias!